Música Amigos de Atomix Comics, bienvenidos a un programa más de su serie favorita Atomix Comics, no no es cierto. Hoy tenemos invitada de lujo, Elisabetta. Gracias. Viene a acompañarnos, Alex. ¿Qué onda? Bienvenidos. Y pues como ya no cabía Paul, pues ya no vino. Le dijimos, ya no vengas. No nos hables, nosotros te hablamos. Exacto. Les recuerdo que le den like al video, que le den click a la campanita para que se suscriban al canal y les avise cada que suban un video nuevo. No quemes el... No, no pierdo. Y bueno, hoy la máquina de la ensoñación y Panini nos traen este super título, Dragonero. Bueno, ¿tiene algo que ver con Diablero? No. ¿También lo escribió Clement? No, no, no tiene nada que ver. ¿También lo escribió Ageme? No, tampoco. Esto es italiano. Ah, sí. Está muy bonito. Y pues, ¿qué nos puedes decir de... De Dragonero. Dragonero, bueno, es una serie que nace en Italia. La historia viene del sello de Sergio Bonelli Editore. Más o menos, bueno, la historia originalmente se hizo en un diario que Bonelli publicaba, como en el 2007. Posteriormente se empezó a publicar en este formato en el 2014. Y nosotros lo traemos a México totalmente en español a partir de los... Hace dos años, justamente, que empezamos a traer ya a Sergio Bonelli Editore, junto con toda la línea que ellos tienen, como Dampir, Dillando, Text, Las Historias y, bueno, y obviamente Dragonero, en este caso. Ah, pues muchas gracias por... ¿Por el formato así tal cual es en Italia? Sí, 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 sí. Estamos traiendo tal cual, el mismo tamaño, el mismo formato. Es prácticamente muy similar. Quizá cambie un poquito el tono del papel, pero finalmente es lo mismo. O sea, si tuviéramos aquí uno italiano, lo podríamos comparar. Y es prácticamente igual. Qué chido. Eso está muy padre porque si algo me chocaba de las ediciones de Editorial Beat, por ejemplo, era que cambiaran los formatos. Ya cuando conoces el formato gringo y que de repente te salían con un comixito de este tamaño, y luego no solo hacían eso, sino que para meterlo en el formato, recortaban cuadros y los metían en otra página y así, ¿qué es eso? Entonces se agradece mucho que la edición sea lo más cercano a la edición original. Original, así es. Sí, 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 es lo que tratamos de buscar. Claro que sí, o sea, evidentemente en el mundo editorial de repente uno tiene que hacer ciertos sacrificios, lo podríamos decir de alguna manera. Sí. Pero no, aquí en Panini tratamos de, es como lo que ocurre un poco con los mangas, tratar de ser lo más fiel a lo original. En este caso, como es un producto, es cómic europeo, entonces tratamos de que sea lo más fiel a lo que Sergio Bonelli ha publicado ya en Italia. Claro. Que ahorita que mencionas esto del cómic europeo, me acuerdo, platicamos con Leonardo, ¿cómo se llama? Ah, Leo, este, sí, sí. El de ustedes. No, el de Fabio. Él nos aclaraba un punto que creo que es importante que todo el mundo lo sepa, en donde, pues el cómic europeo tiene formatos distintos dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros creo que conocemos como cómic europeo y como que le damos ese calificativo más comúnmente, es el cómic francés, que son publicaciones en pastas duras, son libros que igual se toman dos años en trabajar y luego ya lo publican. Y en Italia las publicaciones son más continuas, entonces tienen otras condiciones. No por eso están descuidadas, el arte la verdad es muy bonito, pero sí creo que justo el cómic europeo tiene también muchas facetas distintas, también hay periodicidad, ¿no? No todos se toman ahí como años en hacer su novela y en publicarla, ¿no? Que eso también está padre porque sí es una industria y le responden al mercado dependiendo del área donde estén. Así es. Sí, sí, sí. Sí, en este caso, por ejemplo, de Dragonero, nosotros lo estamos trayendo mensualmente. Antes lo teníamos con una publicación bimestral, digo bimensual, perdón, y ahorita ya lo traemos mensual. Sí, como para ir adelantando. La ventaja de Dragonero es de que son diferentes arcos de la historia. Por ejemplo, el que tenemos aquí es un solo arco, que son los primeros cuatro números. Entonces, digamos que esta historia sí no es autoconclusiva en el primer tomo, sino que sí tienes que leer los cuatro para entender qué es lo que le pasan a los héroes. Claro. Pero, por ejemplo, el tomo número cinco ya es una pequeña aventura. O sea, que sí da continuidad, obviamente, de esta aventura, pero si tú lees el cinco, te enteras de... es autoconclusivo, ¿no? Ah, perfecto. Entonces está como... Ah, ok. Entonces el Dragonero se sigue... Publicando. Publicando. Sí. Ah, ok, ok. Sí. Ahorita estamos en el número catorce. ¡Guau! Qué chido. Sí, sí, sí. Sí, y hay muchas historias todavía por contar de Dragonero, pero... Me imagino. Pues, hablemos tantito de los autores. Bueno, vamos a mencionarlos porque, por lo mismo, pues no tenemos, o sea, por ser europeos, no tenemos tanta información como con los gringos, ¿no? Que te llenan el internet de datos. Pero la historia es de Luca Enoch, lo estoy pronunciando bien, y Stefano Vietti, o como dirían en Bastardo sin Gloria, ¡Stefano Vietti! Así es. ¿No? Ellos son los escritores, y el arte lo hace Giuseppe Matteoni. A ver, ese sí suena chingón. Sí, ¿no? Giuseppe Matteoni. Sí, y este... Yo, la verdad, no encontré mucho de ellos. Sí. Bueno, por ejemplo, Luca, sí es reconocido en el medio editorial, sobre todo en Italia, ha trabajado en muchas, bueno, aparte de Bonelli, ha estado en otras ediciones, por ejemplo, en Marvel, trabajó con Spider-Man, si no mal me equivoco, y siempre con el respaldo de Panini, porque como han de saber, Panini, en alrededor del mundo, tiene la licencia de Marvel y de DC. Sí. Entonces, este, bueno, Luca trabajó en Spider-Man, también bajó el sello de Panini, y, este, y bueno, y él fue el que hizo esta historia, primer arco de historia, porque de repente sí va cambiando un poquito los autores y los dibujantes, van cambiando a lo largo de la historia de Dragonero, entonces de repente ves diferentes estilos de cada autor. En cuanto a este, al que colabora con él, que es este Estefano, él también, sí, hay poca información, pero él también dibuja. Entonces, justo era lo que estábamos comentando tras bambalinas, porque estábamos escuchando que, bueno, más bien que él dibujó una de las historias de este R.R. Martin, de las que publicó hace muchos años. Este Dragón de Hielo, era lo que estamos hablando. El Dragón de Hielo, en el 80. Sí, entonces, interesante, porque obviamente son también conocidos a nivel internacional, pero su trabajo como que muchas veces cuando es europeo, se concentra mucho en Europa y son muy conocidos allá. Y cuando empezamos a traer este material aquí a México, en este caso, pues es lógico que sean autores nuevos, que sean dibujantes nuevos, que sean historias con un estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, es padre, es padre también tener de este lado este tipo de historias, ¿no? Porque no tenemos como, de repente no estamos acostumbrados a tener esta oportunidad de leer. Claro, la opción, ¿no? También es padre tener la opción Sí, es que creo que estamos muy mal acostumbrados a solo el cómic gringo, que principalmente es de superhéroes, ¿no? Ya ahorita con más opciones como Image y este... Dark Horse. Dark Horse y demás, pues ya tenemos más opciones diferentes y ya podemos leer otras historias, pero la verdad es que en Europa sí se producen cosas bien chidas y está bien padre que Panini pues esté trayendo más cosas para que podamos diversificar los gustos. Sí, sí, sí. Y en español, sí recalco mucho que es en español porque ya nos ha ocasionado... Bueno, nos ha ocurrido más bien que en algunas ferias ven el nombre dragonero y todo y pues Panini que saben que es una editorial, bueno, que es origen italiano y dicen, ¿pero no lo tienen en español? ¿Es en español? Sí, sí, nos ha tocado eso. Asumen que está en italiano. Sí, sobre todo los cómics que son europeos, todo lo que tenemos de Torpedo, Murena, Dragonero, Dampir, son los que ubican como que es material en italiano. Claro. Que lo traemos en lenguaje, bueno, en idioma original. Sí, sí, sí. Pero no, sí está todo, está traducido para México y Latinoamérica. Perfecto. Sí, es que cuando se acabó la tienda esta, Mundo Comic, como que dejamos de tener acceso al cómic europeo, ¿no? Sí. Como que ya solo era... Sí, era el principal abastecedor, ¿no? Yo prácticamente todo lo que tengo lo compré ahí. Ok. Y después empecé a conseguir en otros lados, pero es más complicado. Qué bueno que Panini nos los trae en español que además mucha gente nos había estado preguntando y esta no está en español, ¿no? Entonces, pues qué bueno que vienes también porque así ya van a ir conociendo que hay mucha obra de la que hemos hablado que ya está en español como Blacksat o... Ah, Blacksat, sí, sí. Magic Order. Justamente. Sí, que también son próximos... Bueno, Blacksat ya está publicado, ya está a la venta y Magic Order ya para el próximo mes de junio. También ya lo van a poder encontrar. Gracias por arruinar la sorpresa, man. No, ya está en todas las redes de Panini. Sí. Sí, también les pedimos el Free Comic Book Day y este... Se regaló. Sí, sí, sí. El primer arco de la historia. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí, sí, sí. ¿A ti qué te pareció? ¿A mí? ¿No quieren hablar a ustedes primero? No, a mí me gustó. En general está padre. Pues es como... Pues trabaja estos personajes como, pues, de cliché, de historia de aventuras, ¿no? De fantasía, ¿no? Más que nada. Sí, exacto, ¿no? De fantasía y aventura de ser el guerrero, de dragones, de orcos y esas cosas, ¿no? Ese tipo de mitologías y personajes que... Que está... Pues está padre, está interesante, ¿no? A mí me gustó mucho... Yo nada más llegué al primer tomo, la verdad, ahorita estoy viendo el segundo, que se puso ya muy sexoso por lo que estoy viendo. Este... Sí, ya les hubieran devolvido. Sí, ya pasamos al horario de... Después de las 10, ¿no? Sí, uno dice, ¡Ah, es fantasía! ¡Ah! Tiene su toque interesante. Sí, sí, sí. Nos tengan cuidado para que manden a los niños a dormir temprano. Este... Pero está muy bien, manejan conceptos, obvio no se puede... Bueno, yo no conozco mucho la historia, pero tampoco quiero revelar demasiado. Me gustó, este... Pues mucho a los personajes que se presentan, tanto los malos como los buenos, están como interesantes, están padres como lo que les pasa. Lo único que platicamos hace un rato, ¿no? Yo no acostumbro a leer mucho material gráfico en español, ¿no? Entonces, de pronto, sí tuve como esta duda si fue como un tema editorial o una necesidad de mercado o así venía el material original desde Italia de que de pronto los diálogos, pues para mí todos hablan al mismo nivel, ¿no? Aun cuando estás hablando de personajes de que uno es un rey de no sé dónde, uno es un lacayo de no sé qué o un orco o bla, 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 ¿no? la tecnócrata, como que todos hablan en el mismo nivel, ¿no? Ok, sí. Y a mí en lo especial a mí me atraen mucho los personajes que hablan poco pero que tienen como mucha personalidad en la manera de hablar, ¿no? Entonces, tener ahí como a un orco a que además es un orco es el señor orco, es un monstruo así, un guerrero así como este, órale, ¿no? Este, y que te hablen como un mayordomo inglés, así como de que... Bueno, es que no es cualquier orco. Sí, no me checa, ¿no? Y entonces, a mí por ese lado me rompe un poquito la ensoñación, ¿no? Me saca un poquito y me recuerda estar leyendo un cuento, ¿no? Una ficción y eso, ¿no? Pero en general está muy padre, creo que fluye, tiene momentos de acción, ¿no? Este, y tiene cosas interesantes, tiene conceptos interesantes y además que, bueno, ya hablaremos de otro momento, pues sí, se ve, se siente, me gusta la combinación entre la historia y lo visual, creo que se disfruta mucho, ¿no? Sí, que también eso es curioso, ¿no? Porque cuando, este, bueno, luego hay muchos que nos gusta leer en blanco y negro, este, pero por ejemplo este cómic sí es totalmente en blanco y negro, ¿no? Entonces como que tiene un poco este estilo como clásico, como un poco vintage, también que, que a mí me gusta mucho en lo particular, y bueno, que se apresa un poco el trazo y todo, pero bueno, ya son como técnicas, pero sí, sí, y bueno, y en cuanto a la edición, sí está como muy respetado a lo original, o sea, obviamente se tiene que tropicalizar para el mercado, pero tenemos mucho cuidado de que tanto las palabras y todo se respeten, o sea, que si tratar de no mantener de repente modismos que son muy de México, por ejemplo, pues sí te rompería un poco encontrarlo en este tipo de lectura, ¿no? Entonces tratamos de que se respete si tienen algún dicho o alguna situación que aquí lo podemos traducir de otra manera, pero que sea lo más acercado al contexto, ¿no? Ahorita no tengo una palabra este, sí, en mente ahí, ajá, pero sí, lo que tratamos de hacer es de que se respete completamente la traducción del italiano al español y que obviamente sea entendible para nuestro mercado, pero sin llegar a, de repente, a modismos que brincan, ¿no? De repente. Sí, 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 claro. En este sentido. Sí, a mí también me gustó bastante la historia y creo que está padre porque tiene un poquito de todo, tiene sus toquecitos de drama, que no es demasiado, pero tiene sus toquecitos, tiene sus toques de humor, ¿no? A veces hasta involuntario tal vez, pero tiene, tiene sus toques de humor, pero sin ser chistín, chistín, ¿no? Sin ser así guaca, guaca. Y me gustó mucho como este, esta forma de, de entrar en una historia y de repente irte a un flashback, pero, pero sin que sea un flashback como tal, ¿no? Así de haber, ahorita le suelto este pedazo de información para que sepan un poquito qué onda, justificado totalmente con, con la historia principal. Después continuamos y nos vamos a un flashback todavía más atrás y entonces este juego de, como de los tiempos me gustó mucho. Sin, sin caer en, en el, en lo típico de los gringos de y en el año no sé qué, ¿no? Y mientras tanto en no sé dónde, ¿no? O sea, como que estos cortes muy inteligentes a la hora de escribir me gustaron mucho. Sí, como que es orgánico, ¿no? Ajá. Sí, se da de manera muy natural y eso está padre porque ni te pierdes ni te confundes ni, ni nada. Vas, vas perfecto ahí con la historia y estás entendiendo todo y eso me gustó. Creo que ese es muy buen trabajo de, de los escritores, el, el poder manejar los tiempos sin tener que explicarte, a ver, ahorita nos vamos a ir al pasado, ¿no? Es, es como padre que, que lo hagan de manera inteligente, pues. Sí, eso a mí también me gustó mucho, sobre todo cuando lees el primer tomo que es el que te va conectando a la historia y quién es el personaje principal. Ajá. Que bueno, sin hacer spoilers ni nada, este, el personaje principal es un scout que, que sería como un tipo fighter también, pero que tiene habilidades como para estar en el bosque, pero lo interesante de este personaje es de que tuvo una gran batalla donde se involucró la muerte de un dragón antiguo y adquirió ciertos poderes que ni él mismo entiende todavía, ¿no? Eso me gustó. La historia del person, del héroe principal está muy, muy interesante, ¿no? O sea, como que te atrapa para saber qué es realmente lo que pasó, cómo fue esa batalla y todo, ¿no? Entonces, digamos que él es el líder de esta, de esta party y, y bueno, nada, o sea, va narrando como él sus, este, sus historias y todo y justo hace esto, ¿no? De tener, este, sus recuerdos porque se enfrentan contra un arma que los otros personajes no ubican, pero él sí tiene ya experiencia con ella, ¿no? Entonces empieza a contar y todo, entonces te va atrapando poco a poco y en estos cuatro números este, es tanto el principio como la conclusión de esta primera aventura de, de esta, pues de este equipo, ¿no? A mí lo que me gusta también de Dragonero, lo primero que pensé cuando lo leí fue Dungeons and Dragons, ¿no? Como que pensar en este mundo fantástico, este, tienes, bueno, inclusive, no Dungeons and Dragons, Tolkien, ¿no? Si uno, este, le gustó todo el Señor de los Anillos, etcétera, Dragonero es una buena opción porque tiene, pues tiene al caballero, bueno, el caballero que en este caso sería como, bueno, es el scout, este Ian, este tiene orco, tiene que podría ser un poquito como el enano, pero bueno, pero es diferente el estilo obviamente del personaje, este, hay una elfa que también tiene mucho pique con el orco, entonces que todo el tiempo están ahí como, claro, peleándose y todo porque son, pues, este, de alineaciones completamente distintas, sí, entonces todo esto está muy interesante, ¿no? A veces, este, también si hay por ahí, este, alguno de los que nos están viendo, escuchando, jugaron alguna vez Dungeons and Dragons, este, yo vi las caricaturas, eso ayuda, sí, por cierto, ahorita hay un comercial muy bueno de, de un carro con las caricaturas, ah, no lo has visto, ¿no lo has visto? Ah, lo voy a buscar, está bien bonito, sí, 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 para pensar en, en los viejos tiempos, no me acordaba que el arquero tenía un arquito que no tenía flechas, que era, se activaba cuando, cuando lo tensaba, cuando lo tensaba y lo hicieron y se ve bien padre, ya en acción viva, se ve padre. lo voy a buscar, lo voy a buscar, sí, sí, entonces, pues nada, o sea, es este como concepto, este mundo fantástico que te envuelve con estos personajes y con estas ciudades así de, este, pues de criaturas fantásticas, ¿no? De, aquí te puedes, bueno, se enfrentan contra, eh, a estos que levantan los muertos, este, ay, sí, es que, te iba a decir tú, es curioso porque tú te fuiste a Calabuses y Dragones, pero yo más bien me acordé de Game of Thrones, porque, ah, bueno, el arma esta super poderosa me recordó mucho al juego, el juego valerio, ¿no? Ah, pues por supuesto, sí, es parte de, entonces, para los que terminaron muy decepcionados de Game of Thrones, pues a lo mejor, se recuperan con esto, pueden enamorarse de nuevo del género, del género fantasía, con dragonero, ¿no? Un buen punto, sí, sí, y bueno, tienes toda la razón, sí, porque el concepto de, de Game of Thrones, pues sí, también. Y ahora que tú dices de este, de esta persona, yo no llegué a él, pero pues el que revive muertos, pues también. Como el rey de la noche, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Warcraft también. ¿Mandé? No, nunca jugué a un Warcraft. Ah, claro, sí, sí, también está. También están guasos y también hay un que. Sí. A mí Lorcos y yo también lo que pensé, porque es muy del estilo de. De Warcraft. Exacto, sí, pero yo no lo jugué, yo vi la película. Les digo, soy un ñoño muy flojo, entonces. A mí que me lo juez. Me espero a que llegue la ñoñez a la televisión o al cine. Ok. No, no soy tan clave, no soy tan este. ¿Cómo se dice? Sí, no, pero justo, justo así, wow, este. Wow, este, Tolkien. Bueno, ahorita un poco con este Game of Thrones. O sea, sí, Game of Thrones. Siento que sí está un poquito, bueno, por los personajes, porque sí, obviamente hay fantasía, pero aquí se ve un poco más del lado fantasía, pues esto de los enanos, orcos, elfos, este, elfos silvestres, eh, humanos. ves que hay diferentes tipos de elfos. Es que es menos de la novela, ¿no? Sí. Es menos dramático en ese sentido, en ese sentido, sí, sí, sí. Sí, pero al final si hay conceptitos, este, como muy del género. Y voy a contar esta historia épica, ¿no? Ajá. Que al final es este héroe que pues tiene un conflicto, porque no, no sabe si fue bueno, si fue malo, que se bañara en esta sangre de dragón. Están estos personajes que tienen en conflicto, y bueno, son estas chicas que mencionaban, ¿no? Las tecnócratas. Ajá, sí. Y, y pues es también este juego de, bueno, pues ellas utilizan la tecnología, utilizan, hacen trampas, hacen este, eh, empiezan a entender todo este mundo como tecnológico, pero pues tenemos a un personaje principal que pues para él lo más, eh, lógico y natural, pues es pelear con tu arma, y pues entender a la naturaleza como es, ¿no? Pues al final es un scout. Eh, entonces, y curioso porque su hermana es una de ellas que utilizan este, las herramientas y, y pues la tecnología para poder este pelear y para entender y, y todo, y pues ella también de repente tiene estos como rollos físicos, como filosóficos, en que están empezando como a decir, bueno, pero es bueno, es malo, claro, también todos nosotros tenemos que entender que pues se supone que es miles y miles de años, este, atrás, sí, 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 no es todo un mundo fantástico en donde tienen estos conflictos, tienen esta, eh, el orco principal también es este, pues es curioso porque sí es como muy elegante, o sea, tiene, eh, un dato curioso es de que le gusta cocinar, ajá, y que es muy bueno cocinando, ¿no? Entonces es así como que tú dices un orco cocinando, o sea, de verdad una masa así grande, fuerte, cocinando, ¿no? Entonces como, como que cada personaje tiene lo suyo, y claro, obviamente en este primer arco no vas a descubrir al 100% a todos los personajes, ¿no? Eso tienes que ir como que conociendo la historia, porque justo en estos como backs que hacen, vas entendiendo a los personajes, y vas entendiendo por qué Ian es así, por qué el orco es así, de dónde apareció esta elfa, por qué los, este, pues los científicos y todo hacen esto, los magos también, porque obviamente también hay magos, eh, entonces, está, está como muy padre este lado, como fantástico, que, sí, sí, está bien bonito, la verdad me gustó mucho, y pues aprovechando eso, hablemos del arte, que creo que le ayuda justamente, creo que es muy buena mancuerna, porque sí se complementa muy bien lo que estás viendo, con lo que te están contando, ¿no? O sea, el dibujo es muy bonito, y le va muy bien justo a este terreno de fantasía, porque aunque es como muy clásico, también tiene sus toquecitos de estilo, ¿no? En algún momento. Sí, correcto. Sí, no, no es este, porque, vamos, es, la mano europea se nota así, a leguas, o sea, en la soltura, y en, y en lo natural del trazo, es, es, es un, es un estilo realista, pero, tiene un nivel de diseño, y de estilización, eh, adecuado, ¿no? O más bien, extra, de, de, de las bases, este, si no está imitando la realidad nada más, y no está, este, sintetizando. El orco está trabajado, o sea, tiene características muy específicas, muy padres, este, eh, las, las chicas, ¿no? Este, los, los backgrounds y los escenarios son increíbles. El oso me encantó. El oso, sí, güey, el diseño del oso está bien chido. Y quería ponerme a dibujar los osos, ¿no? Porque, no, se ve bien chingón, o sea. Sí, el oso está bien padre. Un oso se puede ver bien chingón, Ajá. Entonces, tiene esas cositas bien padres, este, muy a diferencia de, de cuál fue el que leímos hace, el de la guerra, de los, de las realidades, de Marvel, sí, no. De que ese pobrecito cuate, qué cosa tan horrible. De que, pues dibujar cosas a la distancia, y tanto de plano, no le sale aquí, este cuate le sale a la perfección, ¿no? Tanto en perspectiva, tanto también al nivel de sintetización, de cómo se ven las cosas, la distancia, ¿no? Sí, para que sean, tengan coherencia, y se, y se sigan sintiendo reales dentro del contexto. Y den esa sensación de distancia, justo. Y no que se vean como monitos de plastilina, este. Ahí pegados, sí. Ahí es donde sí, sí, la neta, se ve muy cañón, yo creo que sí, la escuela de, pues de los artistas europeos, y la neta, con la mayoría de los artistas, este, gringos, ¿no? Creo que el nivel de detalle que, que hay que manejar, y además esa sensibilidad para, para ver qué necesitas ver y qué no necesitas ver, ¿no? En su punto, ¿no? Sin que sea una amalgama, porque tampoco demasiado detalle es bueno, ¿no? En algún momento tienes que decidir, este, ¿no? Tomar una decisión, este, creativa, y decidir, bueno, esto ya es demasiado, ¿no? Sí, también para el número de cuadros, ¿no? Dónde cierro las líneas, dónde, dónde pongo plastas negras, o sea, sí. O sea, tiene como muy buena mano en general, está, está bien bonito, este, yo creo que si les gusta, si les, si quieren aprender como a dibujar, muchos de ustedes, este, pues creo que es, es una buena herramienta, es una buena fuente de inspiración y de conocimiento para robarte muchas cositas, ¿no? A mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, sobre todo por el arte, ¿no? Yo la verdad, a lo mejor, digo, ya todos lo saben, pero por tu no, yo no soy muy exigente en las historias, ¿no? Ok. Yo soy como más 100% visual, entonces, este, luego las cosas me cuestan mucho trabajo, si no se ven bonitas. No, te entiendo perfecto. Y puedo ser muy tolerante con la historia, porque luego la verdad, mucho ni le pongo atención, es como que lo que me ayuda de pasar, de pasar el página, pero, sí, ¿no? Sí, no, eso lo entiendo perfecto, sí. Pero sí, en este caso, el dibujo está bien, bien padre y bien interesante. Tú nos comentabas que salió en periódico, ¿verdad? Sí, sí era como, aquí tengo notado la revista, porque tenía un nombre, era Romance, Romance a Fumetti, de Bonero, ¿no? Entonces, que en español sería así como de novelas a cómics, ¿no? Sería la traducción literal en español. Ah, ok, mira qué chido. Sí, sí, sí. Y es que se nota, o sea, al final, y es lo que me impresionó, se nota que tiene un deadline, ¿no? El dibujante que tiene que entregar en tiempos, pero no se nota apresurado o mal hecho, que es diferente, de repente, con los gringos lo notas, ¿no? Así de, ay, no, pues ya se le, ya se le estaba comiendo el tiempo, porque ya no hizo fondos, ¿no? Así que ya puso nada. O ya no hizo nada, ¿no? sí. O le puso negro a todo, y dejó que el colorista, este, completara las cosas. esto es en blanco y negro, entonces, la verdad es que el balance que tiene para que se entienda todo, está muy bien cuidadito, o sea, se nota de repente que dos paneles como que se clavó, y dijo, ah, pues sí, ya, este, también chido, si no sé qué, ay, ya, ya tengo que entregar, ¿no? Y lo demás, no se ve mal, pero sí se nota que ya no le dedicó el mismo tiempo, pero aún así no pierde nada con respecto a la obra en general, que es lo que sí pasa con los cómics de superhéroes gringos, ¿no? Que de repente ves que medio cómic está horrible, aquí no, aquí se nota que tiene que entregar a tiempo, pero el trabajo es muy bueno en general, y es lo que te demuestra que, pues puedes hacer una buena chamba, aún con deadlines, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, la neta es que por eso, los Liffields y Campbells, ¿no? Son mis favoritos, porque se quejan de los tiempos, y mira, aquí este señor entregó todo a tiempo. Y vas a empezar con tu queridilla. Y yo soy fan de Campbell. Sí, no, a mí me gusta el trabajo de Campbell, pero al final, pues él no es bueno para hacer cómics, es bueno para hacer pin-ups, ¿no? Y hay imágenes así muy bonitas. Pero yo sí te refiero un poquito de tu opinión, porque yo sí veo, porque a mí sí hay cuadros que me brincan mucho, pero incluso podría afirmar que no son cuadros que hizo él a la carrera. Yo no sé si tenga un ayudante, yo no sé si tenga un tren, ¿quién sabe? O algo así. Porque no siento ni siquiera que sea como el estilo de la misma persona, pero las carreras. Yo siento que es algo que definitivamente no hizo él. Ok. Y por ahí veo un par de cuadritos que de pronto a mí sí de... Dídenme su estilo. No, ¿por qué a la ilfa de pronto le queda bien padre? O... O... Por ejemplo, este cuadrito de la manita, muy... La tiene desconchinfaladita. No. Cuando me pongo pues... Se desconchinflo la palabra. Y en la página anterior tienes un oso que se ve increíble, que te hace decir, güey, quiero dibujar, aprender a dibujar osos. ¿Sabes? Porque además... Tiene infinidad de... Yo lo que veo... Sobre todo tiene posturas como muy... Yo siento que pues como ilustrador y como dibujante de cómics son como muy difíciles de trabajar y le quedan increíbles. Y luego hay otras de... Güey, a mí sí me hubiera quedado de feita, ¿no? Entonces, así como que de pronto sí hay cositas que me brincan, pero yo estoy casi seguro que... Yo digo que tiene ahí un trainee, un ayudante o alguien. Ok. Pero bueno, en general está muy padre, la verdad. Pero sí, yo sí detecto por ahí así de... Uno que otro, ¿no? Aquí hay algo rarito, ¿no? Pero de todos modos en general me gusta mucho. Sí, pero esa es la onda, que finalmente si hay un deadline y tiene que entregar... ¿Por qué tiene que entregar? ¿No? Sí. Sí, 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 que también este luego de repente, incluso también como para los mismos guionistas, ¿no? O sea, de repente, pues el deadline es el deadline y pues... Y ni modo. Y ni modo, tienes que cumplir con el tiempo, tienes que entregar tu historia y... Y a veces el artista se atrasa por el guionista. Por el mismo guion. Ajá, sí, es una llama cadena de producción. Tampoco no es culpa 100% del artista. No, no. Y también la interpretación, ¿no? Porque muchas veces puedes tener a un Alan Moore, ¿no? Que te describe hasta las rocas y las líneas y la posición de la persona que está sentada en la mesa. Y pues bueno, como artista yo me supongo que es un poco más sencillo de seguir, decir, bueno, pues tengo que hacer lo que él me está diciendo, ¿no? O sea, tal cual me está diciendo que es una persona sentada volteando tres cuartos hacia la derecha, ¿no? Entonces pues dibujas. Sí, eso ayuda mucho. Sí, y puedes ver otros que lo dejan más a la imaginación de como hacen muy buen equipo con el artista, pues es así como de que, ah, no, pues tú ya sabes que mi personaje es así, ya te lo describí, y pues no estoy diciendo que está en el bosque, que ya están en camino hacia tal, y no, te pongo los diálogos. Ajá. ¿No? Y así de. Ok. Y pues bueno, sí, justo hablando de eso del arte, está... Está... No, es que está padre que haya un deadline, creo que eso me gusta, porque te obliga como a, pues como a esforzarte en hacer lo mismo que haces siempre, este, pero en menos tiempo, ¿no? Eso, creo que eso siempre te hace mejorar al final. Y pues bueno, sí, esto que decías de la combinación de escritor y dibujante, pues ahí sí no sabemos, porque además aquí hay dos escritores. Son dos escritores. Entonces, no sé si uno pone los diálogos ya que tiene los dibujos, o si entre los dos lo arman, o cómo será el equipo, ¿no? El equipo, sí, para crear toda la historia, ¿no? Y como les decía, también cada historia de dragonero de repente, sí cambia el escritor o cambia el dibujante. Ah, eso te iba a preguntar, el equipo creativo se va rotando. Se va rotando. Ajá. O sea, obviamente respetando la raíz y el concepto de la historia, que finalmente, pues estos autores crean y todo, pero ya bajo su estilo, ¿no? Es un poquito como lo que estamos viendo ahorita con Marvel y Conan, ¿no? O sea, tienes a unos grandes escritores que son fanáticos y dice, ve que les gusta mucho Conan y que han recreado unas historias que tú dices, wow, ¿no? Y obviamente sí, para la gente que ahorita está acercándose a los cómics y todo y ve el estilo, este, que están llevando los dibujos y todo, pues a uno le encanta, ¿no? O sea, porque obviamente el dibujo de los setentas, ochentas es muy diferente a lo que ahorita uno puede ver, Los detalles, las vestimentas, este, los gestos, todo es muy distinto, ¿no? Pero es un poquito lo que pasa aquí también, ¿no? Entonces, este. Sí se refresca, ¿no? Así es, sí, 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 y aquí, pues, sí se refresca un poco la historia, pero se mantiene el estilo, ¿no? Y bueno, también este no es un cómic tan viejo, ¿no? No estamos hablando como, por ejemplo, de Tex, que Tex sí tiene más de setenta años, si no me equivoco, en Italia, ¿no? Publicándose, entonces ahí sí puedes de repente tener historias de Tex que sí son realmente viejas. Sí, claro. ¿No? Y este no, pues este tiene unos cuantos años. Sí, sí, es más nuevecitos. Sí, sí, pero está padre, está padre. Pero justo ahorita que haces la comparación, cuando reseñamos Conan, lo que yo les comentaba, es que a mí lo que me faltó, es que yo sentía todo muy genérico. Ah, ok. ¿No? El bárbaro genérico, la brujera genérica. ¿Pero con Conan? Con Conan, ok. Y a mí lo que me gusta de este, es que todo tiene como, sí tiene una personalidad, ¿no? El laboratorio tiene una personalidad del laboratorio, este, el orco tiene una personalidad, o sea, se nota en su vestimenta, se nota. Todo tiene un diseño. Todo tiene un diseño, ¿no? Como que yo sí soy muy clavado más por ese lado, ¿no? Por ejemplo, cuando sale la bruja en Conan, a mí me faltó, ok, entiendo que están en la guarida la bruja, pero en serio nada más tiene una cama de piedra. ¿Y nada? No hay símbolos, no hay nada. en el desland, en el desland, ¿no? Sí, entiendo que es una bruja, porque me estás diciendo que es una bruja, pero no necesito nada. O sea, sí te centras mucho en lo que es el ambiente, o sea, sí te centras mucho en lo que es el ambiente. yo te digo, soy 100% visual, entonces a mí toda la información, entre más dibujada esté, y aquí sí lo veo, sí veo esa riqueza, y por ejemplo, en el scout también me llama la atención, no sé si estreno correcto, pero me gustó mucho porque yo no lo veo como el típico cazador como de aventuras y fantasía, porque siento que tiene como una influencia como de western, o sea, le veo como muchos rasgos como de vestimenta india incluso. Ok. Que es lo que nos decía Leonardo cuando vino a, bueno, cuando fue a los forasteros, este, que, sí, que en Italia son súper fans de los westerns. Sí. Entonces, creo que sí hay mucha influencia del western en todo lo que hacen en cómic. entonces eso, justo estaba viendo la portada y él me quedó un rato así como que me quedé en la súper pendeja, y pues dije, ah, no mames, pero este güey podría ser un indio, ¿no? O sea, digo, a lo mejor no tan mamado, pero podría ser un indio, ¿no? Porque las cositas estas de aquí, sí, aquí los cordoncitos, las botas como un poco. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces yo sí aprecio como ese tipo de, de ese esfuerzo en lo visual que te dan como esa información extra. No me gusta leer mucho, la verdad. Prefiero como obtener esa información de lo que veo a que me lo estés platicando. O sea, yo sí funcionó muy así de, como en el, pues yo sé que por default en el cine es un error de güey, o sea, ¿por qué platicar algo cuando en realidad lo puedes mostrar? A ver si estamos haciendo cine. Ok. Entonces yo funcionó un poquito igual a la hora de leer un cómico, o sea, a mí me frustran mucho los diálogos donde es explicarte lo que en realidad podrías, te podrían estar enseñando, ¿no? Entonces, sí, o sea, que podríamos decir que en tu conclusión, si tú sin leer los diálogos o que harás cuadro por cuadro. Exacto. Sí te atraparía la historia. O sea, si dirías, le voy a dar una oportunidad. Está interesante lo que estoy viendo y lo que está pasando, ¿no? sí, sí, sí. Y eso que además está blanco y negro, ¿no? O sea, eso está. Sí, que es este. Es muy difícil también, Sí, para mí, o sea, yo cuando empecé a leer cómics, obviamente también me guiaba mucho por lo visual, ¿no? O sea, lo principal era que el dibujo me gustara, que el color estuviera padre, siempre que estuviera colores como las películas, ¿no? Ajá. Antes yo veía películas en blanco y negro y yo era así como de ay, qué flojera. Sí, 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 no, yo trataba de verle este, eh, de Romero, ¿no? El despertar de los muertos vivientes. Ajá. Y no podía, y no podía, y por más que yo era fanática y decía, no puede ser que no pueda ver su primer película, ¿no? Yo decía, este, y ya, no, después de repente ya como que uno madura, así, no, y como que ya ves. Vas apreciando otras cosas, ¿no? Vas apreciando esta parte también que tiene su lado, este, pues su encanto, a pesar de que no haya color, pues dices, ah, qué bonito, ¿no? En el manga de repente ha ocurrido, ¿no? Que tú ves la portada y las primeras cuatro páginas en algunos títulos son a color. Sí. ¿No? Y sí, se ve increíble, ¿no? Y más si de repente, si te gusta el anime y todo, pues te da, te conectas. Pero finalmente el manga es en blanco y negro, ¿no? También. Entonces, este, sí sé que es completamente otro, otra, este, otro costal completamente, pero, pero es esto, ¿no? Que al final ya te acostumbras a ver, este, apreciar también esto que es blanco y negro, o que ves, este, más la tinta, o que ves, este, incluso si ya ves un cómic que está coloreado, ya te gusta también ver el color y también detectas qué es lo que te llama la atención, ¿no? Exacto. De todo lo que se maneja, sí, sí, ya es como el estilo de cada quien, pero. Sí, y está padre que puedan, que puedan ver de todo, ¿no? Porque al final está chido, esto se aprecia muy bien por, por estar en blanco y negro y por estar pensado en blanco y negro, ¿no? Porque al final no es de, ay, no, no, tal canto para el color, ¿no? No, más bien está pensado de ese modo y por eso está en claro todo, ¿no? No, no, no hay opciones como Miñola, que, que, que está pensado en muchas veces en blanco y negro y así está bien, ¿no? También él, creo que él ya lo piensa más en color y se nota, pero justo es este balance de las imágenes, no es como Bacalo, que de repente si te lo presentan en blanco y negro no entiendes nada, no es así de, no es así de, ¿qué está viendo? No, ahí sí necesita el colorcito para, para definir, aquí no, aquí, pues todo se ve bien, la verdad, pues pasemos a las calificaciones, ¿cómo ven? Yo sería este, no puedo votar, gracias. Ponle 10 si quieres, nadie va a pensar mal. No, 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 yo los escucho, también ya saben que el tío Panini siempre escucha, siempre me hace sugerencias, yo aquí como su vocera, este, los escucharé y pasaré la nota. Tomarás nuestros, este, nuestros comentarios y te los llevarás. Sí, entonces este, me abstengo a calificar. Tú Gandul, yo le doy este, un 8, le doy 4 y 4, ¿no? Este, la, la historia está padre, está interesante, insisto, lo único que como que me baja un poquito del avión es el tema de los diálogos, que me gustaría que tuvieran más personalidad en sus diálogos cada, cada personaje, pero eso pues, pues, ¿no? ¿Quién sabe qué sea? Y, y el arte, pues me gusta mucho, salvo esos pequeños inconsistencias que de pronto sí veo. Baches, ¿no? De repente. pero en general me gusta mucho, mucho el arte, soy muy fan también ya últimamente del arte a blanco y negro, y, y como dice José Luis, cuando te topas con alguien que sabe trabajar su arte pensado a blanco y negro, es algo súper disfrutable, ¿no? Muy bien, yo le pongo nueve, la verdad, la historia me gustó mucho, estoy así como de, ya quiero pasar al siguiente volumen, para, para saber qué onda, se me hizo muy divertida, está muy entretenida, entonces, creo que justo le doy cinco puntos a los escritores, ¿no? y cuatro al artista, que la neta está bien chido, a mí me, me gustó mucho el dibujo, cuando vi el oso, de verdad, sí me quedé así de, wow, qué oso tan chido, quiero ver la historia de puros osos, nunca había visto a nadie dibujar un oso tan padre, y pues bueno, aprovechen justamente que Panini lo trajo en español, ahorita, ¿cuántos hay? 14, vamos a ver el número 14, 14 volúmenes, que este, que pueden, pueden ir empezando, con estos primeros cuatro, es una historia completa, ¿no? y pues ahí se, se van siguiendo, la verdad está bien padre, son noventa y tantas páginas, ciento, noventa y seis, en este, sí, noventa y seis, y pues bueno, la edición está muy bonita, ¿no? el papel, aunque es este, es como papel bond, ¿no? no, es un papel mucho más sólido, para, para aguantar, para ser clásico, para aguantar la tinta, este tipo de, este, se disfruta muy bien, justo el, pero no se transparente, ¿mandé? pues no se transparente, no, para nada, está, está muy bien, y es como sensacional de vaqueros, ¿no? es que también el tamaño, ¿no? porque, sí, es un tamaño muy cómodo, para poder este, ir en el micro, sí, 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 en el metrobús, de casualidad, ¿tú sabes de qué tamaño son los originales? si no mal me equivoco, si es el mismo tamaño, de este, o sea, de dragonero, no, no, pero el original de arte, del arte, del artista, según, o sea, el tamaño de la página, en el que él dijo, trabaja, ah, no, sí, ese dato, si no, no lo sé, ¿no lo dominas? no lo domino, está bien interesante, porque la neta, yo sí, apreciaría que fuera un formato más así, seguro es más grande, pero pues, no sabemos qué tan grande, Leo nos podría decir, hay que preguntarle, hay que preguntarle, y así, así te comprometemos, a que vengas de nuevo, muy bien, y les cuento, y nos cuentas qué dijo Leo, va, perfecto, pues, eh, ¿en cuánto están? ¿cuál es el costo? el costo, bueno, estos primeros, tienen el costo de 67 pesos, y posteriormente, creo que tenemos de 77, subió 10 pesos, ok, si no mal me equivoco, si no se mantuvo en el mismo precio, pues la verdad, está súper accesible, o sea, vamos, un cómic de más de 90 páginas, ¿no? este, por 70 pesos, la neta, es un regalo, entonces, pues sí, sí, éntrenle, es una bomba de calorías de Starbucks, sí, es lo que te sale, uno de tus cafés, este, todos acá, llenos de azúcar, y este, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? ¿qué, cómo lo hacemos? cuando, bueno, si quieren ver más de Panini Comics, de todo lo que estamos trayendo, las novedades, los lanzamientos que vamos a tener próximos meses, lo que estamos hablando ahorita de Magic Circle, este, también tenemos Stranger Things, y muchas cosas padres para este mes de junio, entonces, pueden meterse a nuestras redes sociales de Panini Comics MX, y también pueden visitar nuestra tienda de tiendapanini.com.mx, donde tenemos usualmente promociones, pues ahí, ya saben, hay Panini Points, que son las tiendas físicas, donde ustedes pueden ir y checar todo el, pues todo el catálogo, ¿no? de hecho, en Panini Points, este, es más fácil que puedan encontrar los número uno, ¿no? Digamos que todos los, este, cómics que publicamos, este, si quieren, este, el número uno, por ejemplo, Dragonero, es muy sencillo que lo puedan encontrar ahí, y si no bien, este, también en Sanborns, en Mixup, en Liverpool, tenemos mil tiendas, este, puntos de venta, este, Gandhi, pueden encontrar nuestros, este, cómics también. ¡Qué chido! Sí, lo encuentran por todos lados. también tenemos en Amazon, tenemos, este, bueno, nuestra tienda en línea, ajá, entonces, este, ahora sí que, no hay pretexto, no hay pretexto, no le digas así a la audiencia, y menos cuando no lees sus comentarios, bueno, es que solo puede ser una de las dos cosas, pero nunca sean las dos cosas, ¿no? Sí, mira, hasta la máquina de la ensañación, se, se movió, faltó pol para que, sí, faltó pol para que, pues muchas gracias por venir, no, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por dejarnos leer, estos cómics, que la neta están bien padres, algo, algo diferente, sí, sí, no, está bien padre poder leer, cosas que no sean superhéroes, todo el tiempo, eso tratamos de hacer, aquí en, en Atomix, que, que la gente vea que el cómic, no solo son superhéroes, sino es, un mundo, solo un formato, un medio, ¿no? Es un medio como el cine, ¿no? En donde tienes muchos géneros, y puedes leer de, de todo, y, pues bueno, entrenle a Dragonero, porque la neta, sí está, está bien bonito, no, no se van a arrepentir ahí, nos, nos dicen qué les pareció en los comentarios, sí, de nuevo, gracias por venir, no, conmigo, gracias por la invitación, la verdad, fue un gusto hablar de Dragonero, aquí con ustedes, ya pensaremos en qué otro pretexto pienso para, ah, bueno, sí, lo de Leo, sí, exacto, y a ver qué te traes para, para seguir leyendo, Conan ya lo tienen en Panini, en español, que ya habíamos hablado de Conan, Conan de Marvel, ajá, el de, tenemos Conan el Bárbaro, Conan la Espada Salvaje, y, para junio tenemos ya programado los clásicos de Conan, súper bien, así que, ya saben, el, el de Conan va muy bien, la neta es que, ha mejorado número por número, sí, y sigue señores, el de Mamud Arrar, ya a partir del número 3, ya lo hizo suyo, ya, ya es otra cosa, totalmente distinta, o sea, ya tiene, ya tiene muchísimo estilo, y Ron Garni, desde el primero, en la Espada Salvaje, él le está quedando de pelo, sí, está bien chido, sí, se ve como, como les gusta la historia, sí, no, 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 se nota, se nota bien que ya no, pero bueno, sí, podríamos seguir y seguir, hablando de cómics, bueno, pero ya, se nos está acabando el internet, ya tienen Black Sabbath, ya tienen Magic Order, entonces, pues, entrenle, ya está en español, ya no hay pretexto, sí, está al alcance de la mano, sí, busquen en PaniniComics.com, bueno, PaniniComics MX, y tienda Panini.com.mx, para que puedan conocer nuestro, todo lo que podemos ofrecer, en el mundo del noveno arte, perfecto, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana, bueno, nos vemos el viernes, y después la próxima semana, ya no me hagas bolas con eso, bye, bye, no me hagas bolas,